Esto es autosuperación, ser mejor que vos mismo, ser mejor de lo que eras ayer. Ayer yo llegué a este salto, ahora voy a hacer un salto aún más lejano para ver qué tan lejos puedo llegar. Por eso siento que me llena tanto, ya que para mí esto no tiene un límite, o sea, siempre voy a poder progresar más. Y cuando me trabe yo sé que tengo que empezar de cero, volver a mis inicios. Cada obstáculo, siempre, cada pared va a ser alta y vos las vas a poder encontrar una manera de sobrepasar. Y eso lo vemos en el día a día, en la vida, que todos los problemas tienen una forma de atravesarlos sin salir lastimados, ¿entendés? El objetivo del parkour en sí, para todo el que lo practica, es llegar a ser la mejor versión de uno mismo. O sea, ser fuerte para ser útil, por eso está el lema ser y durar. Diariamente se tiene que practicar un salto. Se tiene que cultivar el cuerpo, más que nada por la seguridad de uno mismo. Porque hay que fortalecer el cuerpo si uno quiere llevar más allá sus técnicas. Ya llevamos medio año con Fonflow. Y hasta ahora se siente el progreso y que la gente que viene tiene compromiso y que entiende qué es lo que es el parkour en sí. Porque, como te dije hace rato, no solo son chicos saltando, es una filosofía, es una manera de vivir para algunos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!